Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a esta revie del episodio 3 de Super Dragon Ball Hero, el anime promocional, que esto pues sale cuando le dan la gana básicamente. El episodio 4 se emitirá en este mismo mes, pero aún sin fecha. El episodio 3, el Kaioken de Vegetto Blue explota, y así explota tal cual el ganso, tal cual Kung V está agarrando el ganso de Turun y va a reventarlo, va a explosionar, pues así nos sentimos ante este episodio. Cooler estáis mirando, no hace nada en este episodio, pero Vegetto entra en el estado Kaioken, algo super high, super fan service que nos brinda este episodio de Super Dragon Ball Hero. Gracias por este momentazo de Vegetto con Kaioken. Una pelea, un atraso y tal, y tal, un momento, no hay más en este episodio, tal solo la pelea de Cumber con Vegetto. Pues Cumber se lanza una esfera tal cual hizo Vegetta en Dragon Ball Z, Saga de los Saiyans, y se transforma en Ozaru, y empieza a destruir todo el planeta. En ese mismo instante, pues, Fu está disfrutándonos, pero no se está dando cuenta de que las cadenas del planeta se están rompiendo, y el planeta lucha por su propia supervivencia. Entonces, en eso consiste el episodio 4. Ira. Super Fu aparece en escena. Fu, cabreado, desde que está destruyendo su propio planeta, entra en escena y decide depararle los pies a Cumber. Entonces, parece ser que pronto tendremos el final, el desenlace de esta saga, de esta entrega de Super Dragon Ball Hero. No creo que dure más de 7 episodios, parece que durará 7 o como mucho, 8, no creo, porque el episodio 4, 5 ya será desenlace ya. Y esto va muy corriendo, ¿vale? Se están saltando muchísimas cosas, se ha saltado el padre de Freezer que entra en escena, se ha saltado desde la creativa de Sega, que hemos visto en Super Dragon Ball Hero en el trailer del arcade, ¿verdad? Se han saltado muchos personajes, pero bueno, esto va súper directo. Y bueno, nada más, esta review no tiene mayor misterio, porque vamos, es solo una pelea, y pues comentado un poco que la verdad, como siempre, lo malo, dura bien poco, pero lo demás pues bastante épico. Me despido, Yuluguinés, esto ha sido todo, y hasta la próxima. Bueno Yuluguinés, pues me despido, apoya este juego fuertemente, y hasta la próxima.